Hola, hola mi gente linda, un besito muy grande para todos. Estoy aquí en maquillaje, después de haber terminado el show con mi querida Stephanie. Y miren esta princesa que se está poniendo más guapísima todavía. Ay, más guapa que tú nunca. Porque ella va a hacer hoy unas fotos. Ay, sí. Cuéntame que vas a hacer fotos de qué, porque yo creo que cada momento de nuestros hijos hay que plasmarlo en una foto. Pues mira, es algo que he aprendido mucho de ti, porque yo soy muy distraída. Y me dices, ¿ya le tomaste fotos del conejo? Y yo, no. Y además tengo rato que ya no le tomo fotos profesionales a Capri y ha cambiado montones. Eso digo, los niños en este principio de año, y yo creo que por un rato más, cambian constantemente. Hay que tomarle fotos. Exacto. Entonces vamos a tomar unas fotos de Pascua, del conejito, con unos vestidos así muy pasteles, muy floreados, algo muy lindo para mi princesa. ¿Le vas a poner algo en la cabeza? Porque también en la cabeza resalta. Cuando es tan chiquito, si no le pones como cositas en la cabeza, pues no. ¿Le vas a decir a mí, la reina del molcajete, que no le voy a poner accesorios a mi hija? ¿Tienes? Pues tengo que buscar ahí unas flores y unas cosas y unos moños. ¿Y tienes pulseras? Ah, pulseras. Ya le cambiamos, le pusimos unos diamantes, ¿verdad? Oh, my God. Bueno, carísimos de París. No, 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 no. Son unos vidriantes. Son unos vidriantes. Entonces, bueno, va a ser eso. No sabemos realmente qué le vamos a poner, pero vamos a intentar a ver cuánto nos aguanta. Unos tres fotoshoots, unos tres cambios. Unos tres cambios. Quise decir. Y también le vamos a tomar uno como genérico, en donde podamos ponerlo en cualquier momento. Y bueno, por ahí si me puedo colar en alguna fotito con ella. Por supuesto. Esta es solamente la foto de Pascua, porque tienes que acordarte que después viene la foto del Día de las Madres. ¿Qué es una foto diferente? Ah, eso no puedo usar nada. Claro, no, porque este mes es uno y el mes que viene es otro, porque ya cambió. Acuérdate que cambia el mes por mes y tienes que seguir guardando memorias, creando memorias con ella, para que cuando ella sea chiquita se vea en todos los embelecos que la puso la mamá y que la tía la mandó. O sea, otro outfit, otro cambio, otro photoshoot. Otro photoshoot. Ay, no, eso es mucho. Yo pensaría que de aquí hasta Navidad. Está loca. Y después viene la de verano, porque entonces la de verano la tienes que retratar con un traje de baño. Májense, el estrés de mi vida. Yo solamente tengo la tele, tengo la radio, tengo a Damari diciéndome todas las actividades que tengo que hacer con mi hija. Mira, viene Pascua, viene después de eso el Día de las Madres, después de eso viene el Día del Padre, que también necesita una foto con el papá para ese día. Necesita fotos de traje de baño para el verano en la que estén combinados. Tú y ella, o tú, Gerardo y ella, pero combinados. O sea, si se pueden poner el mismo traje de baño, mejor. Después de eso vienen las de la escuela. Ah, no, que todavía no está en la escuela. No, no, pero ya la queremos mandar. Entonces, las fotos con los hermanos. En el verano del 2022, porque después vienen otras de otras actividades. Ya me estresaste, a Damari, a Damari. Es mucho, es mucho. ¿A ustedes no les gusta hacer fotos? A mí me gusta tomarme fotos yo, pero ahora tengo que tomar fotos yo, fotos a la niña, fotos con la niña. Claro. Es mucho trabajo, pero lo estamos gozando al máximo. Bueno, disfruta tu sesión de fotos. Yo voy a buscar vestiditos de los que tengo de Alaya para ver si te puedo dar algunos y que también tengan fotos con un mismo vestido puesto. Que me lo prestes, algo así. Les puedo donar también. Si es Dolce & Gabbana no hay problema. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Un besito para todos, los queremos. Hola, hola mi gente, linda, un besito muy grande para todos. Hola. Un día de compartir con mis compañeras de hoy día. Nos hemos juntado en casa de Quique, que está por allá, en la chorcha, parece que el tema está muy interesante. Nicole aquí, Nacho, Mr. Tiempo, Carlos y Daniel, que nos hizo una comida espectacular. Daniel nos hizo un risotto de queso con zucchini, delicioso. Rico, rico. Uff. Ellos comieron, todos ellos comieron demás. Yo comí pasta, que estaba deliciosa también. Daniel es italiano, además tiene un toque perfecto para cocinar, guapísimo. Aquí la jovencita nos hizo unas margaritas. Bueno, pero creo que yo me jacté de que las iba a ser muy buenas. Esas que tiene en la mano. Pero estas, las mejores las hizo, creo que Nicole. Nicole hizo una segunda tanda. Y eso que no soy la mexicana. No te voy con él, porque entonces eres la mejor en el alcohol. Nacho, muy seriecito, tiene un café en su mano. Y Mr. Tiempo también, no quiere decir que no se tomaron sus margaritas. Por eso, porque se tomaron un café para alimentar. Para servir mañana. Todos estamos en Miami. Aunque no parecía. Aunque no parecía. Tenemos unas cobijas, porque está siendo fresquito hoy acá. 50 y... No, ¿como 70? ¿En cuánto está como 70? Tenemos frío. Yo tengo suéter y todo. Tú vienes muy... Yo vine veraniega, pero tengo uno, dos, tres. Y bueno, la vista de aquí es espectacular. Le voy a enseñar para que vean. No me, por favor, no repartas mis sabanas. Miren qué bonita la vista. Se ve toda la bahía de Iskain. De donde están los cruceros, no sé si como hay mucha luz no se ve, a lo mejor. Pero está Bayside con la cosa esta que se mueve. La rueda de la fortuna. Y el FTL Arena. Bueno, aquí estamos compartiendo. Porque también hay que, como compañeros, compartir y conocernos un poquito más. Y crear memorias juntas, así que... Comimos delicioso. No, y el post, los postrecitos por ahí también. Que ya nadie como que quiere comer porque ya nos comimos hasta el helado. El helado. Yo dije, no, no, a mí no me sirve ese helado. Y me loco, comí todo. Y bueno, quedó en el tintero una conversación que empezamos en la mesa de comedor. Y a Stephanie se le ocurrió que dijéramos que... Una cosa que no sepamos de cada quien. ¿Y la vamos a decir? Pues, no veo que nadie esté como interesado en decir algo que no se sepa. Bueno, pero a lo mejor lo podemos decir fuera de cámara. Bueno, entonces, para que vean, como compartimos nosotros como compañeros. Nos despedimos aquí a ver si tenemos esta dinámica. Pero entonces, ¿quién va a empezar? A decir... En la mesa donde estaba sentado. Ok, nos despedimos. Un besito. Seguimos nosotros compartiendo como compañeros. Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy grande para todos. Bueno, muchos de ustedes me han preguntado que cómo yo me mantengo en este estilo de vida saludable. Es mantenerme enfocada y contenta todos los días. Es una de las cosas que yo pienso que si me levanto por la mañana con buena actitud y con buena energía, así va a ser mi día. Y como me levanto de buen humor, como me levanto bien y a todo el mundo le digo ¡Buenos días por la mañana! Eso es mi enfoque. Si me levanto bien, voy a tener un día espectacular. Otra de las cosas que me mantiene muy enfocada es que yo todas las semanas, los lunes a las 3 de la tarde, tengo una llamada con mi coach Gigi que me recuerda cuál es ese plan a seguir esa semana, si estoy durmiendo bien, si estoy tomando mucha agua. Ella me ayuda en ese enfoque y eso me mantiene muy bien, porque así puedo planificar muy bien todo lo que tengo que hacer, mis comidas, mis ejercicios, mi horario de sueño, todo queda planificado con ella en esa llamada. Tú también puedes tener tu coach si quieres. Todo eso se consigue con WW, pero yo creo que mi tercer punto y algo que les quiero dejar bien claro es que uno tiene que ser generoso con uno mismo. Si soy generosa conmigo, voy a poder lograr más cosas. Hay días en los que tengo más fuerza de voluntad, a lo mejor hay días que no tengo la misma fuerza de voluntad, pero siempre hay un enfoque y es mantener ese estilo de vida saludable. Así que soy generosa conmigo misma, me quiero, me respeto y me cuido yo misma. Muchos pensarán que este proceso para mí ha sido muy rápido y yo pienso que me ha tomado bastante tiempo. Pero una vez yo logré tener ese enfoque en mi mente y ser generosa conmigo misma, he podido lograr todo lo que he querido con disciplina y mucha fuerza de voluntad. Tú también lo puedes lograr. Ya saben todo lo que he hecho, tú también lo puedes hacer. Mantente en ese enfoque que tú quieres lograr. Mantente tomando agua, mantente haciendo ejercicio, mantente haciendo una dieta, mantente feliz, mantente cerca de la gente que tú quieres y que te apoya para poder lograr tu meta. Un besito y los quiero mucho.